Gracias, buen día. Bueno, apoyando también a los muchachos, porque sin duda alguna Toreros es una filial de Barcelona y usted también los conoce, formó parte de este plantel, formó parte de las formativas, y vaya que hay que apoyarlos permanentemente a los muchachos. Sí, siempre vengo a ver los entrenamientos de mis compañeros, porque siguen siendo mis compañeros, porque somos parte del equipo y todos apuntamos a estar en el primer equipo y nosotros trabajamos para ser grandes profesionales y de esto no hay que olvidarnos y siempre hay que apoyarnos entre sí. Félix, ante las eventuales salidas de Kunti Caicedo, de Darío Aymar, se rumora de que dos muchachos acá pueden subir al equipo de primera, lo de Kevin Becerra y lo de Ayrton Cisneros, también compañeros suyos, ¿usted los conoce? Sí, los conozco muy bien, son muy buenas personas y muy buenos jugadores y subirán a aportar su granito de arena y aprender del resto de compañeros de más experiencia y como yo lo estoy haciendo también, aprendiendo y aportando mi granito de arena para el equipo. Pero hemos visto que se está afianzando poco a poco, conforme pasan los partidos, como que agarra un poquito más de regularidad y sobre todo, no sé si miedo escénico, pero sí esa experiencia que necesita todo zaguero central. Sí, lo más importante es la continuidad porque voy ganando un poco más de experiencia en el campo de juego y de cada error yo estoy aprendiendo y en cada partido trato de equivocarme menos. Esa dupla con Arriaga, ¿cómo se están complementando? No, esa dupla me siento muy bien porque con Javier él me habla bastante y igual fuera del campo también nosotros tenemos una amistad mutua y entonces me sirve bastante igual. Cuando tiene la oportunidad de despegar de punto y para arriba lo hace sin complicarse también, Félix. Sí, cuando se da la oportunidad también a veces toca demostrar sus destrezas y como en esto del fútbol igual hay que salir sin miedo y arriesgar algo porque si no arriesgamos algo no aprendemos nada. Félix, estos dos últimos partidos. Barcelona está peleando, Liga también busca lo suyo, pero por ahí como que deja la sensación que a Barcelona se le escapó la primera etapa en el Estadio Monumental. Sí, se dice que nosotros perdimos la etapa, igual nada está dicho porque tenemos que seguir hasta lo último y no bajar los brazos y nosotros somos Barcelona y tenemos que ganar el resto del partido que venga. Claro, igual hay que esos puntos hay que pelearlos con fuerza aquí en el Estadio Monumental. Y el próximo contratécnico, ¿qué le dice a ese rival? Contra técnico tenemos que salir a buscar nuestro partido porque igual es nuestra cancha donde nosotros entrenamos y tenemos que dar todo al máximo y darle esa alegría a la hinchada. Listo, bueno, tranquilo ya con los consejos, seguramente entre Almada y el profesor Quintana lo están puliendo y están dándole algún tipo de conceptos para que mejoren su posición. Sí, cada día que entrenamos ellos me dicen, igual me hacen reconocer mis errores, igual para que de esos errores ya no los vuelva a cometer y cometa otro tipo de error, pero no el mismo. Ya, y la familia, ¿qué le ha dicho? Ya está mucho más compenetrada con su presencia en el equipo titular. Sí, mi familia está contenta, igual siempre ha estado contenta porque estoy en el equipo más grande del Ecuador y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da y seguir aprovechándola. Me dijeron que toda su familia es barcelonista. Sí, toda mi familia es barcelonista y estoy cumpliendo un sueño y un anhelo. Listo, gracias mi general. Ya, gracias a ustedes. Listo, gracias. El general Félix Torres. Listo, gracias.